Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El siglo francés Clart acaba de publicar el álbum Silas, en el que podemos escuchar 10 obras compuestas e interpretadas por el pianista argentino Silas Basa. Después de dos discos dedicados a la música para piano del siglo XX, Silas Basa nos desvela en esta nueva grabación su universo íntimo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hace seis meses Silas habíamos previsto invitarte al programa, pero un virus microscópico nos enterró a todos en casa y ahora parece que vuelve a las andadas. ¿Cómo viviste en el mes de abril esas semanas tan difíciles para los artistas? Sí. Bueno, en mi caso creo que cada artista es un caso personal y en el mío lo que pasaba es que yo en el momento que iba a lanzar todo, es decir, lanzaba una gira con conciertos, un viaje a Argentina. Viajaba a Argentina el 26 de marzo y por poquito no viajé. O sea, fue cuestión de días que me llamaron de Argentina. Ellos mismos anularon el concierto pensando que no estaban dadas las medidas para hacerlo. Yo me puse muy triste, muy decepcionado. Pensé que era yo. O sea, en ese momento todavía no se hablaba de que todos iban a anular. Bueno, unos días así un poco que no entendía nada. Y luego pasó que en Francia se hizo el anuncio del confinamiento y ahí dije, bueno, no soy yo, somos todos. Y evidentemente mejor que no me fui porque me hubiera quedado quizás. Más allá de la frustración, ¿qué sentimiento dominaba ahí en tu casa? La primera semana, bueno, hubo dos etapas. La primera semana o los primeros diez días un poco raro, me sentía como un poco todos. Es decir, también me costaba aceptar que todos esos proyectos que yo venía trabajando ya hace seis meses para que salga el disco, para que salga la gira, para que salga el clip. Todo estaba completamente organizado. Aceptar primero que nada la frustración, como tú dices, la tristeza. Y luego enseguida, un poquito después, me dije, bueno, hay que hacer algo. Y hablé con el Teatro de San Juan de Argentina, de la provincia de San Juan, donde yo iba a dar este concierto, que no era solo un concierto, era una puesta en escena multimedia que estábamos trabajando hace meses a distancia con proyecciones que se crearon para mi concierto, para describir mi música. O sea, era una puesta en escena como nunca. O sea, que era algo que yo estaba con muchas ganas de hacerlo. Y lo que decidimos con el Teatro de San Juan de Bicentenario fue ofrecer ese día un concierto para toda la gente que quería ver ese concierto. Y más porque, de hecho, gente en Francia que no lo hubiera visto pudo asistir a ese live, a streaming, que fue mi primer live desde casa. Y ese live fue muy especial. Yo no lo he vuelto a ver mucho, pero había un ambiente y una energía como muy interior. Y si lo ven ahora, se percibe todavía eso. Tenía un par de personas ahí que eran vecinos, que habían venido con distancia, con máscara y todo, que estaban también escuchando el concierto. Y mucha gente que se conectó por internet, mucha gente que no me conocía también. O sea, digamos que se abrieron cosas también a partir de ahí. Lo que es positivo en esta pandemia es que ha mostrado esa capacidad de adaptación extraordinaria de muchos de los artistas, ¿no? Sí, sí, sí. El no parar, el no dejarse caer. Y, o sea, yo venía con mucha energía acumulada, de ganas de salir hacia afuera. Y porque justamente yo estaba en un estado, hasta antes del confinamiento, casi en un estado así como de retret, de retiro. De retiro, espiritual. Bueno, sí, y tenía que preparar todo lo que era el lanzamiento, o sea, las fotos, el clip, todo eso lleva mucho tiempo, la grabación del álbum. Eran seis meses que yo estaba casi encerrado en casa o yendo a hacer solo cosas para el álbum, para la salida. No salía casi fuera de eso, no veía casi a mis amigos. O sea, yo estaba realmente pasando por ese momento con las ganas de salir para afuera. Y ahí viene, pum, me cortan el envío. Y sé que, bueno, fue fuerte en ese sentido. Pero después le encontré la vuelta y empecé como a hacer otras cosas. El clip, de hecho, decidimos sacarlo, ponerlo en línea. Y también decidimos con el Label Clart de poner una fecha de lanzamiento digital del álbum. O sea, que la gente pudo escuchar el álbum de manera digital. Y la fecha de lanzamiento físico, más adelante, ahora, en noviembre. Que, bueno, no nos salió tan bien porque no nos esperábamos que ahora justo volvía otra vez el confinamiento. ¿Cómo era tu día a día, estando en casa, sin poder salir solamente para las compras, no? Sí, salía para las compras. Y también tengo que decir que en mi caso particular no estaba completamente solo. Porque me ocupaba también y acompañaba a dos amigas artistas que las pueden ver en el clip Reminiscencia, no sé si te acuerdas, de mi disco anterior. Son dos personas que cuentan mucho en mi vida, que tienen un teatro también abajo de casa. Pero son personas mayores. Entonces yo les dije, bueno, ustedes no salen de la casa. Yo me ocupo de las compras, de todo lo que haya que hacer. Y con todo, manteniendo siempre todas las precauciones, cenábamos juntos todas las noches y generalmente mirábamos alguna película, leíamos poesía, hacíamos alguna cosa creativa. Y, o sea que, bueno, también para mí fue un momento que quizás me acordaré siempre por eso, porque estuve con ellas. Que, por suerte, no les pasó nada, están muy bien y, bueno, habrá que seguir cuidándolas ahora. Muchos de los artistas que han pasado por el programa me confesaban con algo de pudor que lo habían pasado muy bien durante el confinamiento, que fue un confinamiento fértil. Me imagino para un pianista también como tú, hay muchas horas de trabajo también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero yo tengo la suerte que me doy siempre esos momentos de fertilidad, como tú dices, de espacios para poder crear. Si no, no podría hacer lo que hago. O sea, el disco que te presento hoy ha llevado dos años de trabajo, en los cuales había momentos donde me dedicaba solo a eso, a continuar las creaciones, las músicas, las composiciones. Pero otro momento, sí, tenía que, al mismo tiempo, seguía tocando Dualita, seguía tocando Philippe Glass, seguía tocando otras piezas, seguía viajando, seguía haciendo otras cosas. Y entonces siempre era como tratar de encontrar esos momentos para solo dedicarme al álbum. Que si me hubiera pasado un confinamiento donde no tenía álbum nuevo, donde estaba como en proceso de creación, que quizás le pasó a varios artistas, fue fantástico, claro. Permíteme que recuerda a nuestros oyentes y telespectadores, por supuesto, que has nacido en la ciudad argentina de Santa Fe y que me contabas que indirectamente fue tu abuela la responsable, la culpable quizás, de que toques el piano, ¿no? Sí, porque fue mi abuela la que de alguna manera impuso, de una manera gentil, pero que a mi madre hacer piano, que yo creo que le gustó hacer igual piano a mi madre. Llegó hasta un nivel más o menos bien aceptable y luego se fue a hacer estudios a otras provincias y el piano de mi madre quedó en casa de mi abuela. Pero mi madre luego se fue a vivir a mil kilómetros más lejos, Santa Fe, porque son todos de La Pampa originalmente, mis padres. Y fue mi abuela la que le dijo, bueno, ¿qué hago con tu piano? Y ahí le dijo, o lo coges o te lo pongo afuera. Entonces, porque mi abuela era un poco extrema. Y entonces me dijo, no, no, tráemelo, tráemelo. Afortunadamente te lo envió. Pronto Santa Fe se te va a quedar pequeña, vas a pasar primero por Buenos Aires, continuando tus estudios, y luego a París. Pero, ¿por qué vienes a París? ¿Qué es lo que te ha traído de la capital de Francia? Bueno, París porque un poco, yo creo mucho en el destino de las cosas que nos suceden porque sí, yo creo que hay un sentido en cada cosa. Y fíjate que cuando yo, el primer viaje que hice a Buenos Aires solo para testear un poco la ciudad y ver, porque yo ya tenía esta idea de que quería ir a la gran ciudad. Que para nosotros es como un New York, o sea, Buenos Aires, es como ir a la gran manzana. Entonces hice un viaje a los 17 años, todavía estaba cursando mi último año, y tenía una tía allí que quería mucho, mi tía Hortensia. O sea que tenía, bueno, dónde quedarme. Y tenía programado un concierto en el Colón, en el Teatro Colón, para asistir a un concierto. ¿Y sabes quién tocaba? Bruno Gelber. Bruno Leonardo Gelber. Quien luego, unos años más tarde, cuando yo ya estoy en Buenos Aires, asisto a una masterclass de Bruno Gelber. Y se genera mucha afinidad entre él y yo, y me propone seguir tomando clases con él en Europa. Entonces vengo a Mónaco, porque él vivía en Mónaco, pero obviamente para venir a Mónaco pasamos por Francia. Luego en Niza, y luego a la vuelta yo quise quedarme en París, unos diez días. Y estuve solo en París, diez días, y fue ahí donde se decidió. Mónaco es muy bonito, pero es un gueto dorado, no tan lejos de todo. Mónaco estaba bien porque tomaba clases con Bruno y estaba en la playa también. En París me contabas que tuviste que empezar de cero con tu nueva profesora. Es difícil, imagino, para alguien que llevaba años trabajando, que de pronto te digan, se acabó, empezamos con las escalas, con los arpegios. Sí, incluso ni siquiera escalas de arpegios, eran movimientos físicos que despertaban articulaciones y conciencia de cómo uno toca el piano y físicamente cómo uno toca el piano. Trabajar las extensiones de las manos, o sea, cosas incluso fuera del piano. Había todo, yo tenía todo anotado en papeles, anotaba a mano, ella me dictaba, en mi francés todavía un poco corto, pero alcanzaba a anotar en francés. Y las tres primeras hojas eran todos ejercicios fuera del piano, de hecho. Pero para que rindiera su trabajo, que ella quería que yo me redescubriera como pianista, tenía que olvidar todo lo que había hecho hasta ese momento, para que mi cuerpo desaprenda, como se dice así, todo lo que había, que no lo había aprendido mal tampoco. O sea, hay casos, había gente, pianistas que llegaban a ella muy mal físicamente, con dolores, con tendinitis, que ella se ocupaba mucho de eso. No era mi caso, pero yo sabía igual que había un límite, que yo encontraba como un límite que no podía darle, explicarlo con palabras, y que yo dije, ella seguramente se dio cuenta y sabe cómo, y le hice confianza, lo principal, la confianza, porque si no, no hubiera funcionado. Y durante unos años trabajé como ella me lo dijo al pie de la letra. Y justo antes de empezar el programa me contabas que llega un día que decides que se acabaron los profesores. Sí, ese fue un momento muy fuerte, sí. ¿Cómo llegó ese momento? Y llegó gracias a, o sea, la gota final, siempre hay una gota final que rebalsa, y dije, ya está. Fue un, gracias a un concurso, que en realidad yo no soy, como dicen, caballo de concurso, o sea, de carrera, no, no, nunca me interesaron los concursos, pero quise hacer ese concurso en Italia para ver un poco cómo yo me sentía en ese momento. Ya estaba un poco perdido, estaba, me sentía que la cosa no, no sabía para dónde iba. Y como con Monique ya la etapa esa de aprendizajes estaba como también, estaba terminada, ya estábamos en otra etapa con ella, más la etapa de interpretación, de repertorio, y había algo como que me faltaba y que no era completamente feliz con lo que estaba haciendo en el piano. Bueno, y en ese concurso me di cuenta que tenía que ver con el repertorio, que tenía que ver con la, con lo, con esto, esta imposición de, que se le da a alguien que empieza a tocar el piano, como yo, muy joven, y que se le dice, ah, tiene mucha actitud, y que se, bueno, pusieron en mí como un deseo de que sea el pianista clásico que tocaría Chopin, Beethoven, Mozart toda su vida. Y en realidad siempre tuve otras inquietudes, siempre supe que no era completamente ahí mi camino. Precisamente en tus dos discos, tus primeros dos discos, Dualita y Oscilación, los dedicas a la música del siglo XX. ¿De dónde sale ese amor por la música contemporánea? Bueno, ese amor empieza cuando descubro a Debussy, y lo descubro joven, a los 14, 15 años, que empecé a tocar Debussy. Y eso lo digo ahora, te lo digo ahora, quizás no te lo podría haber dicho en ese momento. O sea, ahora me doy cuenta que sentí una gran libertad tocando Debussy. No sé por qué, o sea, no es nada fácil Debussy, pero en mi caso me era muy natural y muy espontáneo. O sea, que yo cuando tenía que tocar una obra de Debussy, enseguida me sentía completamente libre y como si esa música me pertenecía. O sea, cosa que no me sucedía con otros compositores y sabes, en este aprendizaje de música clásica uno toca toda la música de cuatro siglos más o menos. Y en realidad nunca me pude realmente focalizar en lo que a mí me gustaba. O sea, todavía estaba en esa etapa de querer hacer mucho repertorio, de hacer un poco lo máximo que podía. Cuando en realidad lo que pasa ahora, en ese momento que dejo mis clases de piano, es que empiezo a verme a mí mismo y a encontrarme a mí mismo. Y a encontrarte a ti mismo como compositor también, ¿no? Sí, y eso me sorprendió hasta a mí mismo porque, o sea, hasta donde llegué hoy es algo increíble porque no lo hubiera imaginado nunca, si a los 20 años no lo hubiera podido imaginar que iba a pasar. O sea que eso de buscarme a mí mismo permitió encontrarme con muchas cosas como esta felicidad de poder hacer música que nacía de momentos de total improvisación, de total inspiración. Y me animé, en realidad, es la palabra, porque me animé con mi primera pieza a tocarla en público, que fue la primera vez que toqué una conmoción mía, fue Paris Villepeint, que tiene un clip también, que está en el primer disco Oscilación. Y recuerdo la emoción, o sea, en ese concierto tocaba otras músicas, tocaba algunos tangos, tocaba Glass, ya. Y cuando llegó Paris Villepeint, el corazón se me salía. Era como una emoción que dije, uy, no le voy a poder controlar, o sea, tanta emoción. Y no sé, es porque es la música de uno y eso lo puede entender solo alguien que ha hecho su música y que la ha tocado, que hay algo distinto que pasa. Es la misma emoción que tiene una madre por su hijo, ¿no? Probablemente, probablemente, y por más que uno diga, ah, no, pero es más fácil porque es tu música, entonces no te puedes equivocar o no te puede ir mal, en realidad es como estar desnudo, en realidad. Sí, sentí eso un poco de la desnudez, es decir, tocando mi música me estaba realmente mostrando y me llevó a unos conciertos, ponerme, digamos, sentirme tranquilo con eso, digamos. Me daba un poquito de pudor, creo, al principio. Hablando de amor y de madre, es precisamente una de las obras de tu nuevo disco, se llama Amor de madre. Vamos a escuchar un fragmento. ¿Qué es lo que se llama Amor de madre? Pues aparentemente tenemos algún problema técnico, pero no importa, seguimos charlando un poquito. Ahora, ¿te atreves? Has sacado al mercado un álbum completamente dedicado a tus propias composiciones. ¿Qué influencias se reflejan en tu trabajo? Me has dicho que había incluso citas, ¿no? Sí, yo creo que... Bueno, son influencias inconscientes también. Digo otra vez que no es que me senté a decir voy a hacer una pieza pensando en un compositor o en un tipo de música, es después de haberlo hecho que me doy cuenta que hay muchas referencias. Sí, referencias a toda esta última etapa en la cual yo me liberé de todas estas imposiciones del mundo clásico. Y se hace una mezcla de referencias como Philip Glass, como William Duckworth, o sea, músicos minimalistas. Referencias a músicas de películas, supongo que escuché mucho música de películas también. Y lo argentino, que tú me decías, que escuchabas en Katia Brunaway, que no es algo tampoco consciente, ni no fue una voluntad mía que haya un toque argentino, pero eso es interesante justamente porque, aunque uno no lo quiera, o sea, no es que no lo quería tampoco, pero no me lo propuse, eso sale y me parece genial porque se mezcla con todo lo otro y entonces le da un toque distinto y original y único. Estábamos escuchando precisamente al principio del programa esta obra Katia de Brunaway, dedicada a Katia y a Miguel Lavec, esas dos grandes pianistas que tocan en dúo desde hace ya muchos años. Tú llegaste a conocerlas, incluso has tocado con ellas, creo, ¿no? Sí, las conocí en el 2016 cuando estaba mi primer álbum, Oscilación, y estaba por grabar el segundo, Dualità, y las conocí en un cóctel después de un concierto y me acerqué a Katia con mi disco, muy tímido, y le dije, bueno, Katia, te quería presentar mi disco. Y cuando leyó todas las piezas que tocaba, le encantó, se fascinó, porque era un poco todo lo que ellas también habían explorado con otro disco de ellas, Dream House, que también fue una referencia fuerte para mí. Lo que ellas habían hecho con ese disco, donde citaban también muchos músicos minimalistas, y donde yo también descubro que ese universo era tan afín a mí. O sea que hubo enseguida una afinidad con Katia y con Mariel, y me invitaron a tocar con ellas a los meses, no más, a los cuatro o cinco meses me llamaron para tocar. Fue una súper ocasión, oportunidad, y siempre estamos en contacto, y siempre me están alentando, y dando fuerzas y buenos consejos también. Otra de las obras es Carta a mí mismo, Letter for Myself. Este disco es, en cierto modo, una carta a ti mismo, que podemos leer todos. Sí, justamente ese título se puede unir con el título del álbum, que es mi nombre, Silas, porque, bueno, pensé algo, lo más simple era llamarlo Silas, y es un álbum justamente muy íntimo, que refleja todas estas influencias, todo este camino que hice hasta ahora. Y también quería decir que lo clásico también está en mi forma de tocar, en mi técnica, eso se escucha también, toda mi formación clásica, todos los años que hice con todos estos maestros. O sea, que creo que nada se elimina, todo se hizo como una síntesis, que son, que lo hice en diez piezas esta síntesis, y ojalá siga evolucionando. Bien, pues si de momento los conciertos han tenido que anularse aquí en Francia y en otros países, nos queda siempre el disco, ¿no? Fantástico disco que ha salido también en Virilio, ¿no? Sí, y que sale este el viernes 6 de noviembre, ya está disponible, ya está disponible en pre-venta, en la FNAC, y por ahora está ahí, está yendo bien. Bien, muchísimas gracias Silas por haber estado aquí con nosotros, mucho éxito con tu nuevo disco. Permíteme también que te las gracias a Vanessa Loasó, que se ha ocupado hoy de la realización del programa, tanto del audio como del vídeo, y enviar un saludo muy especial también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Buenos Aires también, y hasta en Santa Fe, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U, y emite desde Montevideo en Uruguay. Saludo a toda Latinoamérica. Desde aquí. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.